¡Hey! ¿Qué pasa gentecilla? Bienvenidos a otro capítulo de Survival Constructor. Esta serie es donde todo lo que hacemos en Survival es construcción, o todo lo que hacemos de construcción es en Survival. Ya sabéis, tanto da, tanto viene. Y bueno, estamos en este capítulo donde lo dejamos en el anterior que fuimos a por materiales. En este, lo que vamos a hacer es continuar con nuestro hipódromo. Fijaros, estamos subidos en los andamios nuevos. Por aquí, fijaros cómo está la decoración esta de las dos, bueno, la industria y la fábrica de tinte y la alimentación. Aquí tenemos nuestro hipódromo, fijaros desde arriba. Como veis, ya rellené todo de arena roja. Puse las vallas, ¿vale? De inframundo, rodeando el tema de, bueno, de la pista. Como veis, es una pista ovalada, donde, bueno, pues correremos con nuestros amigos. Esta es la zona de salida, ¿vale? Esta es donde van a estar los caballitos. Aquí irá a las cuadras, bueno, aquí irá a las cuadras. Esto de aquí, ¿vale? Toda esta zona, así a lo largo. Es la zona de gradas, donde se sentará el público. Y toda esta zona es la zona de entrada, de taquillas, para hacer las apuestas, las típicas apuestas. El palco VIP, un bar y demás, ¿vale? Así que vamos a darle cañita. Vamos a bajar. Y ya sabéis, entonces, si os suscribíos al canal, si no lo estáis, activad la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Dar like y compartir con vuestras amigas, que eso siempre ayuda. Ya sabéis, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Así que... Vale. Vale, 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 vale. Voy a coger esto por aquí. Y, como veis, he puesto aquí así, bueno, pues, más decoracióncilla y demás. No sé si os lo enseñé en el anterior, la verdad, porque estoy grabando este un poquitín, bueno, un par de días después de haber grabado el otro. Y no me acuerdo mucho lo que dejé en el otro. Pero, como veis, bueno, pues así la decoración. Eso sí, esto sí que no lo habíais visto. Que, por cierto, escucho aquí... Bueno, no me importa. Seguramente aquí de abajo, pues, hay esqueletos o demás. Pero, bueno, eso no me importa. Pues, como veis, he hecho la entrada por esta zona, ¿vale? Esto habrá que rellenar, lo voy a hacer de alguna forma para que quede bien. Esta será la entrada. Este será el primer piso, donde haremos unas escaleras que suban hacia el segundo piso, que será la importante, donde estarán las gradas VIP, el bar y la zona para pasar a las gradas, ¿vale? A las gradas normales. Me estás poniendo de los nervios, conejito, por Dios. Vale, vamos a continuar. Vamos a dejar el conejito. Bueno, como veis, ya está esto todo bastante retocado. Bueno, vamos a empezar con lo que es la primera planta. Lo que voy a hacer es ir a por los materiales que necesito. Vale, voy a trabajar con bastante cristal de tinta naranja. Lo voy a coger todo. Arenisca suave, vamos a cogerla. Y me voy a llevar losas de arenisca. Vamos a dejar esto de momento aquí, que no lo necesito, y cojo otra losa de arenisca. ¿Por qué? Mi intención. Vamos a poner esto un poquitín bien, al lado del pico. Vamos a ir así de momento. No sé ni lo que estaba hablando ya. Mi intención es hacer subir en cristal, pero de una forma determinada para que parezca bastante. Por ejemplo, aquí ponemos como columnas y el resto cristal. A ver qué ocurre. No, esto tendría que ser también columna. Esto tendría que ser columna, para que quede un poquitín bien. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Este, ¿no? Es que aquí es diferente, ¿vale? Porque aquí tenemos diferencia. Pero, casi que lo voy a dejar así, de momento. Vamos a dejarlo así de momento, y vamos a subir esto. ¿Vale? Esto sí que es un poquitín pesado, pero bueno. Vale, esto es la base de nuestra decoración. Lo veo bastante bien. Lo veo bastante bien. Vale. Vale. Normalmente la altura que hago en una casa es de cuatro bloques, ¿vale? Sin contar el techo. Es decir, el espacio que quiero que tenga en una casa es de cuatro bloques. En esto estamos hablando de una construcción en la cual necesitaremos altura. Por lo que yo haría quizás una altura de seis bloques. Quizás una altura de seis bloques. No sé. No sé. Así tenemos cuatro. Vamos a meterle seis bloques. A ver cómo queda. Aunque quizás... Seis. Seis. Y... Seis sin contar el techo, claro. Y ahora meteríamos el techo. Vale. Y aquí tendríamos que... Hacer lo mismo. Y aquí tendríamos que... No. Bueno, no pasa nada. No había fijado que aquí ya... Vale. Esto está. Se mete el sol, así que me voy a dormir. Y comprobamos cómo queda en un ratín. Ahora, dormimos. Lo mismo lo es. Vamos. Vamos. Resolvamos. Lo es. Lo es. Lo has. Lo es. Lo es. Lo es. Lo es. Yo lo veo bien después con la iluminación Aunque quizás a lo mejor un poco más de altura Pero bueno Vamos a dejarla así de momento Esta altura está bien Y después arriba haremos también más altura quizás Vamos a poner Vamos a poner así Perfecto No hombre, no, pero ¿por qué te pones ahí? Vale Vale, pues ahora Este es techo Bueno, techo, sí Es el piso superior Y estaría Y tenemos que bajar Aquí, perfecto Ahora aquí ya es techo esto Vamos a poner así 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 Y así Vale, pues esto estaríamos hablando de que más o menos tendría que ser esta altura Y ahora trabajaríamos Con Esta altura para el segundo piso ¿Vale? Vale Pero Vamos a buscar Vale Ahí tendríamos que trabajar Con esa altura para el segundo piso Aquí tendríamos que hacer una cosa similar Esto aquí no tengo muy claro cómo hacer Esta es la salida de los caballos Vale Pero esto lo dejaré Un poquitín para el último Porque a ver Aquí irá un sistema Automático para Bajarse unas compuertas Y así salir todos al mismo tiempo Hacer aquí detrás de la cuadra No me importa mucho Cómo hacerla más o menos Y tal Las cuadras De espera Esto quizás cerrarlo Y por aquí hacer la entrada de los caballos a las cuadras Y esto tenerlo cerrado Estaría bastante Bastante Bien Aunque Como esto es Tal En el último Tal Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a mirar una cosilla Vamos a mirar una cosilla Porque Claro El último es aquí Claro El último es aquí Claro El último es aquí Para eso también La distancia Mirad Por ejemplo Uno, dos ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Para Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Once Vale Bloque Once Bloque Once Desde Desde eso ¿Vale? Bloque Once Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Bloques Es decir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Contado Desde Este Bloque Es decir El segundo Empezando Por Mirando A la Derecha Tendríamos El segundo Empezando Por La Derecha Y Dos Más Hacia La Izquierda Es El segundo Empezando Por La Derecha Y dos Más Hacia La Izquierda Ok Y Aquí Es cuando Estos Son estos Y entonces Empezaríamos a Meternos para Adentro Seis Bloques Madre Mía Todo Simétrico Entonces Empezaríamos a Meternos para Adentro Seis Bloques Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Tendríamos los seis Bloques Haciendo esta Cúpula Esto Dejarlo Para el tema De la Cuadra La Cuadra La Cuadrilla Perfectillo Por lo que Esto Estaríamos Hablando De Estaríamos Hablando De Vale Ahí estamos Sí Ahí estaría Bien Entonces Estaríamos Hablando De Esto Así Vale Estos cuatro Así Perfecto Justo 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 Ahí está Madre mía Vamos así 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 Pero aquí El último No es así El último Tiene que ser Así Vale Aquí está Así Y aquí Así Porque ahí Es el tema De las Cuadras Vamos a poner Así Perfecto Tiene que ser Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Pues Esto Estaría Así Vamos ahora A poner Esto Vale Hay que subir Dos Más Dos Más Dos Más Vamos a meter Cristal Creo que no va a llegar Pero No Dos más No Siempre me equivoco Siempre me equivoco Siempre me equivoco Era solo Uno más Bueno No pasa nada Os voy a ser sinceros El tema de los andamios Si Como idea Está bastante bien Pero después Utilizarlo Tampoco Es que Hombre Lo utilizas Vale Para subir A sitios altos Por ejemplo Yo quiero subir Ahora A cortar Este Este árbol Me pongo Unas Me pongo Los andamios Hacia arriba Subo arriba De todo Corto toda la madera Hacia abajo Y después rompo el andamio Y lo recojo todo Vale Está bien Sí Pero realmente En estas construcciones No lo estoy utilizando Para nada La verdad Vale Muy bien Vale Vale Aquí va Uno Y esto Uno Y esto Uno Y esto Uno Y esto Y esto Hay que quitarlo Y poner Y poner Y poner Vale Esto sí que no lo entiendo Que puedas picar A esa distancia Pero que no puedas colocar Ok Vale Vamos a Dejarnos caer por aquí Y vamos a empezar Uno Dos Vale Creo que estoy Sí Estoy Estoy No lo alto Vale Pues ya tenemos Nuestra zonilla De arriba Para hacer Y ahora tendría Que poner Todo esto Pero Antes Prefiero buscar El tema De Cómo subir Las escaleras Vale Cómo hacer Las escaleras Hacia arriba Para tener Un poco de Un poquitín De Que coja Un poquitín De sentido La parte de arriba Seguramente La haga Un poquitín Más alta Pues Quizás Esto es De 6 De alto Lo de arriba Pues quizás Hacerlo De 8 De la sensación Más de altitud Bueno Veremos Poco a poco Iremos viendo A ver Qué hacemos El tema Es ahora Aquí Lo que quería Hacer En esta parte De abajo O aquí En el frente Quizás aquí Hacer el tema De Las taquillas De cualquier forma A ver Tampoco Vamos Un cuadrado Y tal Las taquillas Vale Para hacer las opuestas Aunque estaría bien Hacerlas aquí En el frente Y hacer la subida O hacer dos subidas Por ejemplo Aquí continuar Las escaleras Hacia arriba Que suban Por aquí Pegadillas Y hacer el tema De La zona VIP Y aquí Hacer Las escaleras También Así Hacia aquí Y hacer Aunque Bueno Si Subirlas Así Trataratara Claro Y estas Subirlas Así También Trataratara Y aquí Arriba Hacer el paso Hacer un paso Por eso Estas escaleras Quizás Si Subirlas Así Tras Tras Bueno Pues Lo que voy a hacer Es Subir Estas escaleras Hacer una subida En En caracol Vale Yo utilizo Para hacer las escaleras Losa Me gusta Mucho La losa Y yo Utilizaría Toda la Subi Toda la Subi Toda la Subida Así Yo creo que Así Sería Suficiente Estaríamos hablando De coger Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es decir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y dejar Este centro Aquí Y aquí Poner las taquillas Yo creo que Estaría bien La zona VIP Tiene que ser Esa zona Y la zona Para ir A las A las Gradas Tiene que ser Por esta Yo creo que Estaría Bien Yo creo que Estaría Bien Y aquí Tendríamos que Subir Así Vale Vamos a subir Otro Hay que recordar De girar Aquí Tendríamos que Girar Girar Vale Incluso Subiría Otro Más Y ahora Pondría Este Ya Estamos Contando De cinco Así Serían Dos Así Serían Tres Así Serían Cuatro Y si ponemos Otro Más Estamos Hablando De que Subiríamos Por aquí Aquí Tendríamos Que empezar A subir Hacia aquí O Hacia aquí O Hacia aquí Claro Aquí Hacer en el centro Uno 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 Comunitario Hacer en el centro Un Comunitario Me gusta Este rollo Pero para eso Quizás Tendríamos que Subir Uno más Mira Vamos a hacer Esto Lo siguiente Para que quede Un poco Pegado Aquí Esto A ver Cada uno Hace Como Como ve Vale No Esto ya se trata De decoración Básicamente Decoración En la construcción No hay No hay Unas Pautas A seguir Entonces Estaríamos Hablando De Meterle Vale Un alto Un alto Más Así Y ahora Si tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Perfecto Yo lo veo Bastante bien Vale Cinco Que es Lo que es El ancho De nuestra escalera Cinco Baldosas Igual aquí Cinco baldosas Porque aquí Vamos a subir Y unimos Vamos a hacer Lo siguiente Vale Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Subir aquí Vale Así Cuidadín 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 Tenemos que Dios mío Dios mío Tenemos que Hacer esto Vamos a Venir aquí También Y ya vamos a Hacer esto Vale Si Si Vamos a ver Vamos a ver Así tendríamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Que es la altura Que Dos Tres Cuatro Mierdís Mierdís Cinco Vale Vamos Para la cama A dormir No quiero que me aparezcan creepers aquí Por favor Por favor Vale Perfecto Vale Tendríamos esa altura Entonces Tendríamos Aquí ya Para unir Tendríamos que poner Ya esta altura Como va esta Un escalón solo De cada una Tres No Cuatro No se No se No 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 Para Necesitaríamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Quizás Y esta Seis Bueno Tampoco Tampoco Pasa Nada Vale Estamos así Y subiríamos Uno Y aquí tenemos que hacer la subida Hacia Esas Vale Nos quedaría subir Hacia eso Vale 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 Vamos a subir Ya esto Así Vale 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 Vale. Yo quizás no subiría más, ¿eh? Bueno, sí. Voy a subir uno más. Voy a subir uno más. Vale. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que tenemos ya altura suficiente. Sí. Tenemos altura suficiente. Lo vamos a poner así. Así. Vamos a buscar más losas. Vamos a coger ya todas estas. Buenas faltas nos hacen para el tema del techo. Vale. Vale. Esto. Vale. Y nos quedaría uno más perfecto. Y ahora estamos con 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso tenemos 6. No nos importa. Bueno, esto de momento vamos a esperar. Porque me parece a mí que vamos a... Subimos esto así. Vale. Vale. Vale, así. Sí, perfecto. Y esto es el piso. Vale. Aquí nuestro piso. Piso no. Nuestro piso. Ahí estaría. Vale. Y aquí tendríamos que hacer lo mismo. Vale. Entonces tendríamos las dos subidas. Aquí tendríamos que poner luz. Y tendríamos las dos subidas. Voy a... Vale. Esto por aquí está bien. Vamos ver. Ok. Vale. Vamos ver. No, ya estánён. Vamos ver. Vale, estamos acabando No, hombre, no Por favor Vale, pues ahora sí Estaría todo perfecto Vale Vale, entonces Entraríamos en nuestra zona Vale, esto sí parece un poquitín Pero no, después al dejarlo retocado Ya veréis, ya veréis Ya veréis Aquí veremos a ver lo que hacemos Porque estoy pensando en poner aquí Un tema de taquilla Y a ver A ver, a ver, a ver A ver cómo hacemos Pero Por ejemplo Hay dos zonas para subir Para la izquierda será la zona VIP Y para la derecha Iremos para los grados Vale Que total es igual A ver Pero por hacerlo de alguna forma Aquí por ejemplo Poner como un Bar Hay que tener en cuenta Que esto Por ejemplo Esto va así Vale Esto hay que mirar A ver cómo cubrir Tengo que mirar En cómo En qué altura cubrir esto Para que no nos moleste El techo Hay que mirar Todo Ahora Vale Esto por aquí Así Esto sería el piso Mejor ponerlo desde encima Que no desde Desde abajo Pero bueno Ay no Este nombre No Voy Que voy a hacer Es acabar Acabar Esto Y ya Dejamos este capítulo Estamos Vamos Ale 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 Sí Y así, perfecto. Bueno, pues vamos a dormir. Echamos un vistacín desde fuera. Como se ve ahora mismo lo que acabamos de hacer. Aquí está cogiendo forma. Bueno, recordad, es solo el primer piso, pero ya hicimos lo que es la estructura de afuera. Y ahora, escaleras, que lleva su tiempo. Vale, vale, va cogiendo forma. Aquí lo que es la entrada, veremos a ver cómo la hacemos. Vale, cómo arreglamos ahí. Echamos un vistacín desde diferentes puntos de vista. Vale, esto tenéis que daros cuenta de que estamos hablando de mucha más altura. Estamos hablando de ahora, la siguiente altura serán seis bloques, eso hará como unas torres bastante altas. Tiene buena pinta, gentucilla. Tiene muy buena pinta. Vamos a venir a nuestra casita, a ver cómo vemos. Vale, está bien. Eso, tener en cuenta que después el tema de las gradas le va a dar un buen sentido a la estructura toda. Va a quedar muy bien, de verdad. Hacerme caso que va a quedar muy, muy bien. Aparte, es muy sencillo. Lo que es el diseño es sencillo de todo. No es nada complicado, ni... Como veis, es muy sencillo. Lleva su tiempito, como toda construcción en Minecraft. Si quieres que quede un poquitín decente, pues lleva su tiempo. Pero, nada que nos atosigue, vamos. No es nada del otro mundo. Pues esta altura, pues haremos de ocho, ¿vale? Tenemos aquí de seis. Esta la haremos de ocho. Y aparte el techo, es decir, nueve bloques más hacia arriba. Tenemos que poner. Estará bien. Y después con las luces y demás, esto empezará a iluminar. Esto, de verdad, todo iluminado va a quedar chulísimo. Chulísimo. Así que, bueno, gentucilla. Ya sabéis. Suscribiros a la canal si no nos dais. Activa la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Dad like y compartid con vuestros colegas. Que eso siempre ayuda, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. No me cansaré nunca de decirlo. Porque los que compartís y daréis like al vídeo, ayudáis muchísimo al canal. Así que, gracias, muchísimas gracias. Bueno, gente, ya sabéis, mirad cómo va quedando. Yo creo que estamos haciendo las cosillas bastante bien, ¿eh? Bastante chulo. A ver, llevamos tres capítulos, creo, ¿no? Y aún no hemos acabado. Pero, a ver, los que jugáis a Minecraft sabéis que esto lleva su tiempo. Y más improvisando. Que esto, yo os digo, es un diseño propio. Y estoy improvisando estas escaleras así, en esta forma. De subirlas por aquí y demás. Esto así no lo hice nunca. Lo que sí hice es de que fueran en... Es decir, que subieran todas así y después se abrieran. Vale. Sí que la hice una vez. Pero así es diferente. Por lo que tendré que mirar... Mira, hasta queda bien el tema de lo que utilicé ahí. Para... Queda bien. Pues lo voy a dejar así, porque queda simétrico incluso. Este porque queda así. Vale, tiene que quedar así, sí. Aquí haremos... Pues yo haría una taquilla. Un par de taquillas quizás. Para apuestas. Miramos. Eso miramos. Con el tiempito. Miramos. Esto seguramente tenga que romper aquí. ¿Qué ancho tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seguramente tengamos que romper para hacer la escalera más estrecha. Pero... Pondremos lo que es... Eh... Unos tubos que subirán de cristal también con luces. Vale. Esto es lo que es aproximado a lo que queremos. Vale. Pero esto tendremos que ponerle aquí... Pues lo que es seguridad. Pues si no nos caería. Vale, esto así... A mí no me gusta. A mí me gusta todo cerrado. Pero bueno. Eso ya será en los próximos capítulos. Así que... Hasta la próxima.